Hola amigos, soy yo su amigo OneMall1988 Este video es para darles el valor de una moneda de México de 20 centavos de 1898 de la casa de la moneda de Zacatecas como pueden ver la primera de 1988 es ZSZ solamente se hicieron 195 mil y tienen precios comenzando de 8 dólares hasta 115 la última que me preguntaron fue una que se hicieron en pequeñas cantidades y vinciendo la de 1905 ZSM solamente se hicieron 59 mil monedas en 12 dólares alcanzando un valor de hasta 900 los detalles, los datos la información de esa moneda vendría siendo 5.41 50 gramos la plata es 0.90 en onzas su peso es 0.1572 onzas y como pueden ver aquí está la moneda otra de las monedas es también de 20 centavos que me preguntaron es de las que fueron un poquito más más escasas en los años se hicieron menos solamente se hicieron en el 98 99 y en el 1900 aquí está 1898 en la casa de la moneda de Guanajuato 20 centavos se hicieron 135 mil y comienzan en 7 hasta alcanzando un valor de 115 tiene valores muy similares es que ya saben si quieren saber algo por favor dejen su mensaje yo con mucho gusto les contestaré gracias